Música PDH y Plan Internacional se reúnen con representantes de redes comunitarias Luqui Salguero de la Procuraduría de Derechos Humanos y Judy Aragón de Plan Internacional nos amplían los detalles Pues este taller es sobre, es un taller de capacitación a redes comunitarias de participación de la adolescencia y la adolescencia que hemos coordinado ya desde unos meses con la PDH y que ya en octubre el Procurador y la Directora Nacional del Plan se firmó una carta que viene para que sigamos en esta coordinación con PDH Luqui, estas redes comunitarias prácticamente hoy serían un encuentro porque muchas no se habían conocido Claro que sí, hemos estado visitando junto con Plan Internacional las diferentes redes en sus municipios, en sus localidades Entonces el día de hoy tenemos la gran ventaja de contar con la participación de las sedes comunitarias de San Luis Fratepec, de San Pedro Pinula y de las comunidades de acá de Jalapa en donde Plan Internacional tiene cobertura y en donde se están trabajando las sedes comunitarias También adscritas después de este convenio a las juntas municipales de protección de las niñas y la adolescencia de la PDH Es decir, son un voluntariado más, solamente que este voluntariado es mucho más específico en comunidades muy específicas que nos van a estar también derivando casos y también van a estar haciendo labor de prevención y de protección de las niñas y la adolescencia de la PDH Si no fuera por la cantidad de voluntarios y de gente que comparte con nosotros la información, solo tenemos ubicación física en la cabecera pero por medio de todas estas redes de las juntas municipales tenemos información de todas las comunidades Entonces ha sido un brazo muy fuerte el apoyo de las comunidades a la institución del Procurador de los Derechos Humanos y sabemos que Plan es su misma estrategia, el trabajo directamente con las comunidades Entonces, en ese sentido, pues estamos unidos, trabajando lo que es la educación y la prevención con estas personas y hemos visto que se recibe con muy buenos ojos por parte de ellos, pero que también ellos están muy interesados en formar parte activa de estas redes y poder derivar casos y poder trabajar en la prevención ¿Cuántas personas están participando el día de hoy? Ahorita hay aproximadamente 250 personas De las redes comunitarias, de las comunidades se lo conforman entre 20 personas pero lamentablemente la situación económica y convocar a la cantidad es un poquito difícil entonces hoy convocamos a tres por comunidad y ellos tienen la responsabilidad de luego reivindicar a sus mismas comunidades los talleres Bueno, con esto se termina la red, ¿habrá algún seguimiento? ¿Tienen planificado algo con ellos? ¿Con esto terminamos este año? Este año terminamos, pero tenemos ya planificado para el próximo año continuar con el fortalecimiento sabemos que es a nivel comunitario, es gente que necesita esa parte de fortalecer capacidades para informar a sus comunidades de lo que estamos haciendo y sobre todo la protección de la niñez y la adolescencia cualquier situación de vulneración de derechos de los niños, niñas y jóvenes ellos como decía Luz, ya coordinan con la red municipal para los casos que deben ser niños que pueden hacer, pueden pelar su plan, o sea, pueden hacer su cama, pueden ayudar en muchas cosas luego, el apis dibujó una línea ¿Qué pasó con la línea que dibujó el apis? ¿Dónde puso al niño? ¡Ajá! ¿Y dónde puso a la niña? ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Y el niño se quería crear arriba? ¡No! ¿La niña se quería crear ojo? ¡No! ¡No! el hábito